¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien, tío. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has visto cocinando? Pues bien, bien, bien. La verdad es que hice una receta a la altura de mis posibilidades, pero la hice muy bien. ¿Te ves llevándote el tupper de oro? No me veía al principio, pero una vez que caté los dos platos, creo que el mejor plato y que mejor encaja con la filosofía del club del tupper es el mío, sinceramente. ¿Contra quién te gustaría competir? Pues es que no sé, no sé por qué. Pienso que uno de los dos va a ser Carlos Sobera. ¿Salimos de dudas? Venga, sí. Sí. Venga, va. Pero... Muy buenas. Pablo Carbonell. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien, bien, todo bien. Pero tío, si tú no eres vasco. ¿Y tú eres vasco? Hombre, joder, pero vamos. No, no. ¿Desde que nací soy vasco? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí. ¿De dónde me hacías tú? ¿De qué? ¿De Cádiz? ¿O qué? Yo de Alburquerque. ¿De dónde va a ser? De Balajoz. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que nos casamos con mujeres de Alsasua nos dan el carnet de vasco. ¿Tu mujer es de Alsasua? Sí. Aquí me he comido yo el marrón de mi mujer. Ya, ya, ya. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Me encanta verte. Igualmente. ¿Cómo te has visto cocinando? Bueno, a mí es que, o sea, yo cocinando le encuentro sentido a la vida, ¿sabes? Que hay gente que lo encuentran metiéndose a misionero o teniendo hijos o coleccionando billetes. Yo, cocinando, me siento en plenitud. Bueno, chicos, nos queda un sofá vacío. Sí. ¿Quién creéis que lo puede ocupar? ¿Es actor? ¿Será un actor? No, yo creo que va a ser otro de tele, otro pesado de la televisión. Otro pelmazo. No. El presentador del nabo del misterio. ¿Cómo se llama este? Iker. Iker, Iker. Uy, Iker Jiménez. Joder, como sea Iker Jiménez. Yo soy muy fan de Iker Jiménez. Sí, sí, sí. Nada, vamos a ver quién cruza la puerta. El gran Andoni Ferreño. Bienvenido al Club del Tampa. Opa. ¿Cómo estás? Cuidado. No te levantes. No te levantes. No quiero abusar. No quiero abusar de ti, Andoni, si me levanto. Joder. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis? Qué jodido, tío. ¿Qué son, tío? Están como siempre. Sí, sí. Mira, cómo me tengo que sentar. No, 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 pero ese pelazo. Joder, qué tío. No, no, estás estupendo, joder. Bueno, no estoy mal, no estoy mal. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy de degustación, que decía aquel. Pero ¿sabes lo que es estar al lado de Iturriaca, tío? O sea, es que yo cuando veía los partidos de baloncesto, yo quería ser Itu. Y de Pablo, ¿qué podemos decir? Cantante, actor, director, cómo me gustó aquella película, de verdad, tío. Igual. Ah, Aturi, chocolate. De hoy, cómo me gustó. Y cocinando, ¿cómo te has visto? Ay, me lo he pasado bien, muy bien. Me he divertido mucho. Llega el momento de desvelar quién ha hecho cada tupper. Pablo, ¿quién dirías que ha hecho las costillas asadas? Entiendo que él ha hecho las lentejas. Y él ha hecho la costilla. Cámbialo. Andoni ha hecho la costilla y Juanma ha hecho las lentejas. Y tú te has hecho unas lentejas. Y le has puesto estragón. No, le he puesto lo que hay que ponerle. ¿Pero qué tenían? ¿Tenía una cosa asiática? No, tenía, sí, sí. El curry, un poquito de alegría. Soy un tío alegre. Juanma, ¿qué te ha parecido el plato de Andoni? Las costillas al horno con puré de patata. A ver, estamos en confianza. Vale. Yo cuando abrí el tupper, dije, ya está, este va a ganar. ¿Qué jodido? Sí, 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 yo dije, este está muy bueno. Cogí una costillita, me encantó. Dije, hostia, vaya plato. Pero luego empecé a comer el resto. Y entonces me di cuenta de que tenía varios defectos. Creo que puso el pimiento encima de una parte que estaba quemada. Estaba gratinado. Ah, era gratinado. Claro. Yo entendí quemado, entendí quemado. Y el puré de patata, bueno, pues sí, puré de patata, pero quizás un poquito más seco y tal. Con lo cual fue un plato que fue de más a menos. O sea, al principio me encantó y se volví a comiendo. Bueno, ¿y a ti qué te han parecido las costillas de Andoni? Pues muy ricas, muy sorprendentes. Las encontré un poco secas. Le eché de menos un poquito de salsa. Los pimientos tenían muy poco volumen. Estaban parecido un papel de fumar. Y eran muy pocos, por cierto. Además, rebautizaste el plato. Le pusiste un nombre. Sí, carne salvaje. Ternera salvaje. Ternera salvaje. Aquí Juanma está muy calladito, pero también le ha puesto título. He de reconocer que fui a cerrar. Di el nombre, di el nombre. Creo que era algo así como invitación al veganismo. Tal cual. Invitación al veganismo. Claro, claro. ¿Cómo nota? Si iba a saber que eras tú, Andoni lo hubiese cambiado. ¿Me estáis poniendo...? No, es que no. Me voy a llevar, voy a coger eso y ahí me voy a ir, tío. Bueno, momento de hablar de tu plato, Pablo. Andoni, quiero que empieces tú. Bueno, a ver. La carne, pues igual por lo del tupper, me llegó un poquito como que no sé qué decirte. Acerrinada. No lo sé, porque aquello parecía... Y luego había una cosa blanca adentro. Sí. ¿Eso qué es? Supuestamente tenía que haber sido pavo, pero no encontré pavo. Y dije, mira, le puse pollo. Ah, bueno. Eso era pollo. Acabo de descubrir que tenía pollo el plato. Sí. Sí, tenía ternera picada y tenía cerdo, un poquito de cerdo. Aquello era un batiburrillo de mil pares de narices. Cuando lo abrí, realmente, la presentación y la estética del plato era terrible. O sea, salvo que la granada... Sí que soy muy fan de la granada. Con lo cual, que tuviese granada, ya en principio me predispuso para que me gustase. ¿Vale? Y entonces empecé a probar y ese desagrado inicial y tal, estético, no, me empezó a cambiar y tal, porque me gustó. Con lo cual, según iba comiendo, me iba gustando más. O sea, al revés que con la carne. Bueno. Claro. Ya, ya sé que toca lentejas ahora, ¿no? Hombre. Claro, pero es que esto, estoy en desacuerdo con el orden. Claro, ahora yo se da un poquito de cera y claro, ahora... No, prepárate, prepárate, llevo más cuya la crítica. No, no, yo no me voy a meter con tu lenteja porque me encantaron. ¿Sí? De la cocinita del Mari Pepis. Era, era. O sea, porque has cortado las patacitas chiquititas, las zanahorías chiquititas, el calabacín chiquitito, todo chiquitito, como tengo mucho tiempo y me encanta. Pero claro, de repente me encontraba con el curry que yo no lo detecté porque yo no le pongo curry a nada. ¿Ah? Pero ahora le voy a poner a la lenteja. Bueno, el curry es... O sea, tenía curry y las lentejas, ¿no? Sí, vale, eso es lo que es, sí. Pero era con lentejas, ya le voy a echar curry, curry o curry. Era lo mismo, las lentejas tienen que tener sustancia, tronco. Qué básico. No, macho. Él es tan básico. ¿Dónde está el choricito? Un choricito ahí, un poquito de otras cosas. Aún así te voy a decir un tema. Me gustaron. El problema estuvo cuando introduje la cuchara. No, pero a ver, te lo voy a explicar. ¿Se te quedaron duras? No, no estaban duras. Estaban duras. ¿La pusiste en remojo? No estaban duras. No. No la pusiste en remojo, se notaba. Estaban un poco duras y estaban un poco... Habéis encontrado la forma de atacarme porque les encantó. Fíjate que se acaban de aliar. No, no, no. Y han dicho, anda, estaban un poco quemadas y duras. Yo sé que el público, tenemos un público muy inteligente y ha visto la jugada. Pero déjame... Se ha visto la jugada. No sabíais dónde entrar. No sabíais dónde entrar a las lentejas y habéis dicho, es que tú estabas muy preocupado. No, no, es verdad que estaban un poco duras, pero se podían comer. Claro que se podían comer, hombre, por favor. Momento de abrir los sobres y saber cuál es vuestro tupper ganador. Pablo, voy a empezar por ti. ¿A quién has votado? Lentejas al Jardín del Edén y un corazoncito porque me enamoraron. Ya, ya, de verdad, ya está, ya está. ¿No, no, el mensaje que la comida me transmitió? Andoni, ¿para quién es tu voto? Vamos a ver. Le puse el nombre de ensalada a lo Antonio Zores. ¿Qué era tu plato? Porque a la hora de describir, empecé a hacerlo de... Pues esto tiene unos sabores, como que ya veremos a ver, ya, con alguna de las cosas... Y cogí el vaso de agua y dije, ¿qué nombre le pongo a Antonio Zores? Juanma, solo quedas tú. ¿Para quién es tu voto? A ver, no me acuerdo ya. Para las lentejas, habrá puesto la de sí mismo. Ah, ostras. No, 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 voy a explicar antes de decirlo. Yo voté estratégicamente y me ha castigado la... El mundo me ha castigado el karma, sí, sí. Porque yo pensé que la carne iba a tener más aceptación que la ensalada. Y entonces dijo, voy a votar ensalada porque seguramente votarán, el otro va a votar carne y tal. Y entonces lo denominé a tu plato Noches de la Alhambra. Porque me pareció un plato para estar en el patio de los leones, ahí en la Alhambra, una noche de estas en Granada. Y porque había Granada, cara, de haber Granada y tal, ahí me vino. Noches de la Alhambra. Noches de la Alhambra, es una comida, una cenita ligera y fresca para una noche en la Alhambra. Pero, ¿de verdad que has votado estratégicamente? Sí. Yo no, yo voté de corazón. Yo creo que él también ha hecho lo mismo. A Andoni le gustaron más las lentejas que lo tuyo y ha pensado que las lentejas era el rival. Y voy a votar al otro. Confiésalo, Andoni. Confiésalo, Andoni. Confiésalo. No me creo que mis lentejas te... Estaba tú, sí. Estaba tú. Y vota el chapapote este que hizo. Venga, no me jodas. Bueno, Noches de la Alhambra, enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena, lo has dicho con cierto resquemón. No, 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 porque bueno, tienes dos votos, ¿no? Hay un dato que no estáis teniendo en cuenta. ¿Cuál? Los marcadores de momento están. El plato de Pablo con dos votos, el tuyo con uno y el tuyo de momento con ninguno. Con ninguno. Pero yo también voto. Y en caso de empate, mi puntuación vale dos. Bueno, bueno, entonces hay partido. Con lo cual... Hay partido. Con lo cual... Claro. ¿Has visto? Claro. Se ha venido arriba ya. Javi, Javi, no me... Javi, de verdad. Le ha cambiado la cara. Le ha cambiado la cara. Bueno, no sé, hace lo que quiera. Venga, venga, venga. Saca, saca, venga, venga. Resolvamos. Resolvamos. No, 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 no. Bueno, antes de resolver, me vais a permitir que os dé mi opinión personal y profesional. Juanma, solo un tío del centro de Bilbao se podía presentar a un programa de cocina en verano con un plato de cuchara. Te dije que era la primera vez que probaba unas lentejas con curry. Eso sí, te aseguro que no va a ser la última. No, no, no. Pablo, tradición e innovación. La combinación perfecta para una noche de verano. Felicidades. Andoni. Dilo. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo se nota esa mano en la cocina? Receta muy sencilla, pero muy, muy bien ejecutada. Felicidades. Muchas gracias. Dicho esto, por el sabor que ha conseguido darle al plato y porque en conjunto me parece la receta mejor elaborada, el ganador del tupper de oro de esta semana es... Juanma, López y Turriaga y su lentejas con verdura y curry. ¡Bravo! Lo tomo como un premio doble porque es que me ha votado Javi. O sea, Javi el que me decía que trae el curry y tal y claro. O sea, Javi, un mito de la restauración vasca me ha votado, con lo cual me voy doblemente contento. O sea, Javi, un mito de la restauración vasca me ha votado, con lo cual me va a votar, con lo cual me va a votar.